hola hola y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube un canal donde vas a aprender en cuanto a la confección y la costura hoy vamos a realizar algo que me pidieron muchísimo porque si ves mis tutoriales ya les grabé el tutorial de cómo realizar un short playero o un bañador para caballero y también puedes hacerlo para niño y juvenil pero me han pedido mucho un modelo que sea más femenino y me encanta este diseño porque además que viene de la talla s a la xl se ajusta perfectamente a tus piernas ya que esta tela es un algodón duro que no estira entonces a veces cuando las chicas tienen las piernas muy gordas o muy rellenitas o somos piernona nos queda apretado entonces este me encanta porque él da esta abertura para que nos sintamos cómoda a la hora de estar en la playa o en una visita además como les dije este este short playero es muy digamos ese toque femenino y le coloque estos pompones que me encanta lo puedes hacer más llamativo así grande o lo puedes hacer más pequeño también hay en las mercerías unos flequillos que también quedan súper espectacular así que bueno vamos a realizar este paso a paso y recuerda que todos mis patrones ya están digitalizados así que no importa si estás en méxico en españa en eeuu en portugal porque ya los puedes adquirir en formato digital por acá les dejo mi correo por donde me pueden escribir además de seguirme en todas mis redes sociales porque en facebook estoy dando también patrones gratuito para que comience desde ya a confeccionar así que espero que les guste y nos vemos en otro tutorial para este short playero vamos a necesitar 75 centímetros en tela preferiblemente tela impermeable ustedes pueden preguntar en la textilera qué tela tienen para el short playero pero sirve cualquier tejido plano preferiblemente aunque también hay algunos digamos telas de algodón que también nos puede servir para este tipo de diseño vamos a necesitar y es opcionar pompones como le enseñé al principio hay unos pompones más grandes hay unos que vienen con flecos ya esto es cuestión de lo que tengan a la mano principalmente y que decoración le quieran colocar y elástica preferiblemente de tres centímetros de ancho una elástica que sea la medida del largo está en el patrón y preferiblemente que no sea tan dura porque hay unas elástica que son bastante fuerte entonces bueno a la hora de colocarnos el short nos va a sacar cauchito si la elástica es muy digamos fuerte dura a veces usan la de los boxer y esa elástica es bastante gruesa explicado esto muy importante el patrón va a traer la parte de la cintura vamos a explicar cómo vienen los patrones bien la parte trasera que la tienes que cortar doble y enfrentada y vamos a cortar la parte delantera que es un poco más pequeña vamos a cortar la enfrentada ahora sí explicado esto nos vamos al paso a paso a coser lo primero que vamos a hacer es unir la parte del tiro para eso unimos o colocamos derecho con derecho en la parte del tiro trasero y también vamos a unir la parte del tiro delantero ya todos mis patrones traen el centímetro de costura en cualquiera de las tallas vamos a unir con costura recta y después vamos a pasar la remalladora o un zig zag para rematar las partes del borde cerrado los tiros vamos ahora a cerrar o a unir las entrepiernas colocamos igual derecho con derecho te puedes ayudar con un alfiler y que las costuras queden centradas esto es muy importante que las costuras queden centradas porque a veces podemos unir más un poquito de un lado que otro y se nos puede correr se bueno ahora vamos a cerrar la parte de las entrepiernas a un centímetro de costura igual después de cerrar pasamos un zig zag o la remalladora en el borde cerrada la parte de la entrepierna vamos a colocar el pompón si así tú lo quieres claro lo ideal porque es lo que le hace ese detalle que lo hace ver más bonito pero acá falta pasar la remalladora o un zig zag para que lo puedas colocar encima y se haga un poco más fácil entonces bueno vamos a pasar un zig zag una remalladora por toda la entrepierna luego de remallar la orilla vamos a colocar los pompones desde un extremo al otro es muy conveniente que coloques el prensatela de cierre o de cremallera para que puedas fijarlo sin ningún contratiempo porque si no se te va a montar el prensatela en los pompones entonces bueno vamos a fijar con costura recta fijado ya todo el pompón vamos a colocar la parte de atrás hacia la parte de adelante son 10 centímetros colocamos a 10 centímetros y vamos a pasar una costura recta allí por ahora voy a poner los clip y así nos va quedando la parte de hecho para realizar la cintura yo sé que en muchos tutoriales se le coloca la elástica y se pasa así como es en el caso del sol playero caballero acá no por el tema de los pompones se va a ver muy gruesos y el acabado va a ser muy feo así que bueno vamos a hacer la faja aparte para hacer la cinturilla o la faja luego de que pases esta costura para que no se vayan a rodar los clip vamos a tomar aunque ya trae la medida de la faja yo igual lo voy a rectificar para que sea más preciso y lo voy a rectificar desde la parte del tiro trasero desde la parte tiro delantero o trasero hasta el otro lado hasta el otro lado ves marco todo el contorno y me da acá 54 centímetros yo lo voy a dejar lo pongo al doblez sería si un metro 8 centímetros lo voy a dejar a un metro 10 por cuestión de la unión del centímetro de costura el ancho debe ser aunque está en el patrón es de 7 centímetros porque la elástica es de 3 centímetros entonces esa va a ser nuestra cinturilla la cual vamos a realizar la continuación con la cinturilla abierta vamos primero a hacerle 4 marcas a la elástica como siempre lo hacemos cuando lo vamos a fijar 4 marcas para que arruche igual y a la cinturilla también le vamos a hacer preferiblemente de ambos lados 4 marcas también lo vamos a fijar a medio centímetro recuerden que la corte de 7 en medio centímetro para este lado y medio centímetro para este lado entonces vamos a colocar si quiere colocas un clip para que vayas estirando entonces vamos a fijarlo con una puntada en zig zag estiro estiró un poquito y lo vamos fijando este nos va a quedar por la parte de adentro que estire piquete con piquete estiro otro poquito y lo vamos a ir fijando por todo el contorno ahora sí vamos a cerrar acá vamos a colocar derecho con derecho y vamos a pasar una costura recta que quede muy importante que quede las elásticas bien derechitas cerrado ahora vamos si quieres te ayudas yo amo estos clips de verdad que son lo máximo en algunos casos cuando no requiero de alfiler este vamos a donde tenemos los piquetes vamos a colocar la elástica es mi medida la elástica bueno vamos a colocar los clips para después llevarlos al chorro para que se te haga más fácil aunque lo puedes hacer directamente al chorro puedes primero pasar o unir estas dos posturas estas dos partes las fijamos de esta manera con un zig zag para que el fijarlo del short se te haga más cómodo entonces vamos a colocar nuestro tope es la elástica y pasamos una postura teniendo la cinturilla lista es más fácil fijarla directamente al short porque entonces si no hacemos esta costura a la hora de doblar y fijarla se nos va a complicar un poco entonces mejor tenerla ya lista y fijarla al short vamos a hacer igual teniendo las cuatro marcas las cuatro marcas que hicimos y bueno yo acá de una vez le puse los clips en las cuatro marcas vamos a fijarlo con una postura en zig zag y luego este lo pasamos si tienes la remalladora o un zig zag más juntito para rematar entonces bueno acá voy a darle un zig zag para fijarlo porque si cosemos con costura recta a la hora de colocarnos el short no va a ceder y se va a romper la costura es muy importante que cuando estés colocando la cinturilla te des cuenta que el zig zag que hacia la parte de adentro y que de la parte limpiecita hacia la parte de afuera la última costura ya que nos falta para terminar este short playero es repisar o asentar esta costura de una vez aprovechamos y colocamos la talla la etiqueta si tienes alguna marca que quede en el centro también puedes colocar en la parte de adelante eso también gusta mucho para los caballeros y se ve bonito tu marca tipo etiqueta como vienen algunos boxes y lo colocas acá ya bueno esa es cuestión de gusto también puedes colocarle el cordón como lo enseñe en el de caballero entonces bueno vamos a pasar esta costura y así de hermoso queda nuestro short playero recuerde que lo pueden hacer con pompones más grande espero que les haya gustado y nos vemos en otro tutorial y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.